¿Te acuerdas hace dos años en verano tu prima de Murcia? ¡Arturo! ¡Oh, no, por no! ¡Tú vas a estar poniendo con la prima! ¡Hola, tú! ¿Cómo vas? Yo soy Luli y aquí estamos en Adopi con The Rock, Oli, Oli. ¡Alo! ¿Y hoy me veis con esta ropa tan sexy? Porque obviamente, obviamente, hoy hacemos Sponiendo Infieles que ya hacía una semanica que no lo traíamos. ¿Todo? No sé qué he dicho. ¿Que no lo traíamos? ¡Travivamos! ¡Travivamos! Y me estabais petando en los comentarios diciendo que por favor trajese Sponiendo Infieles en el vídeo que subí el otro día espiando a gente, creo que fue ayer cuando lo subí, también diciendo que trajese Sponiendo Infieles y por fin estamos hoy. ¿Dónde de rank? Estamos Sponiendo Infieles. ¡Oh, epic! Bueno, hoy, en el día de hoy, vamos a hacerlo diferente. Ya sabéis que nosotros liamos el texto que decían ellos y poníamos una voz en edición, etc. Pero a vosotros os gusta que todo sea más natural, ¿vale? Que yo no ponga... O sea, que yo no lea los textos, ¿vale? Y le ponga una voz, sino que los lea normal, tal cual salen y ya está. Y que nos comuniquemos así y no haga yo el corte para que no se vea mi texto, etc. ¿Vale? Así que en el día de hoy lo vamos a hacer así, le vamos a poner el zoom que tanto os encanta. La verdad es que he leído pocos comentarios quejándose de que no le gusta que esté tan cerca. Al resto, al 99,9% os gusta que haya zoom en estos vídeos, así que aquí lo vamos a dejar. Y nada, chicos, como siempre deciros que me sigáis en mis redes sociales. Primero que todo, os las dejo por pantalla ahora mismo. Que me sigáis en mi Twitter, Instagram, en mi Twitch, donde hago directo todos los días, menos hoy, miércoles. Menos los miércoles que me tomo mi día libre. Pero me podéis seguir igualmente porque estamos haciendo una comunidad maravillosa. Y me gustaría que hacer más desvarte. Que os unéis a mi grupo de Roblox. Y también que uséis el Starcode de seguir Italuli en nuestra compra de Robux, que os agradece mogollón. Vale, te arranque. En el día de hoy, ¿qué más cotas vamos a dar? No lo sé. Estoy pensando. ¿Qué puedo dar que no haya dado todavía? Está complicado porque creo que lo he dado todo en todo momento. Siempre he dado lo máximo. Típica frase motivadora de Instagram. Da todo en todo momento. Me río, pero yo seguro que en algún momento le he puesto. Que es lo peor. Oye, ¿qué te parece si seamos un perezoso? Eh, venga, vale. Son caros. Un perezoso que pone Naruto. Se llama Naruto. ¿O no? Vamos a buscar. ¿Eso no era el tuyo? No, el mío es este. Mira, me estoy toreando más de seguridad. Estoy en plan full seguridad hoy. A ver, venga, va. ¿Qué te estás poniendo? Ahora he estado buscando una mochila que parece ser una pistola o algo. Pero esto es importante. ¿Qué es un perezoso raro? Tito, me tengo que meter en el personaje. Nunca se sabe qué puede pasar en Adobe. Mira, mira, mira. Me he puesto un chalequito. ¿Vale? Ajá. Mira, aquí tengo mis bolsillos para las cosas. Luego tengo otro bolsillo ahí arriba con un boli y con un cuchillito. Interesante. ¿Vale? Ajá. Luego tengo mi placa de policía, obviamente. Perfecto. Y unos prismáticos. Perfecto. Y este no sé qué quería sacar. Este. Vale, pues vamos. Y también tengo un ayudante. Luego. ¿La paloma? La paloma con prismáticos. A ver si se te va a hacer caca en la cabeza, eh. Las palomas hacen mucha caca. No, porque está entrenada, tía. No te enteras de nada, hombre. Ven, vamos a buscar gente ya, hombre, hombre. Tenemos que buscar parejas que quieran decir... Ahí hay algo. ¡Sospechoso! Tío, ven, porque ya pago más. Lo has visto tú antes que yo y la paloma esta no se enteras de nada. Es verdad, ahí lleva los prismáticos, eh. Uy, 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 uy. Espera, espera, que les digo... Empiezo yo, ¿vale? Vale, vale. Hola, amigos. Ya dice hola ya, antes de que diga nada. Hola. Soy... Uy. ¿Cómo me pongo? Soy Luli. ¿Cómo le estamos? Eh, creadora del programa exponiendo infieles en YouTube. ¿Os gustaría participar? ¿Sois novios? ¿Sois nv? Vale, me dice hola Luli, encantada, encantadísima. Sí, vale, estos quieren jugar, eh. No lo somos. ¿Cómo, cómo? ¿Sois? A ver, ¿sois o no sois? Aquí no, me aclaro. Soy en la seguridad. ¿Sois o no? ¿Cómo que no lo somos? A ver, espérate. Drama. Oye, que tengo aquí un problema que no se ha enterado. Sí, lo somos. Bueno, sí. ¿Pero cómo es esto? ¿Sois o no lo sois? ¿Entonces sí o no? ¿Entonces sí o no? Estoy desubicada. Estoy desubicada. Sí. Vale, entonces sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Vale, pues a ver, eh. Vale, chicos. Vale, chicos. Estoy entusiasmada. Ay, qué linda. Eh, pues vamos a jugar a cambio. Vamos a... Ah, a cambio no. Vamos a jugar a cambio de un perezoso. ¿Qué os parece? ¿Queréis participar? Hola. Hola, señora. Ya tengo yo a mi grupo de novios. Sí, sí, sí. ¿Quieren participar? Hola, what? Hola, señora. Una señora se ha cumplido en el vídeo. Señora, por favor, estamos entrevistando... Es como el programa de verdad. Estamos entrevistando a una pareja, por favor. ¡Respeto! Por cierto, eres buenísima, Luli. Ay, muchas gracias. Te estoy leyendo aquí en el chat porque se me ha ido tu mensaje. Vale, entonces, si quieres participar, invítalos en la familia. Por el... Por el... Partese de la zona. Me encanta tu ropa, es súper cookie. Ay, qué linda, ¿no? Cómo me hace la pelota, eh. Madre mía, que no se note ni nada. Si quieres, apartese de la zona de la cámara. ¿Y eh? ¿Qué ha pasado? Ven, coche. Invítales, invítales. Se lo ha llevado el de esto. Se lo ha llevado el... ¡Qué pesada eres a veces! Le dice el pavo, tío. Pero qué asqueroso. Qué borde. Vale, vale, vale. Venid, venid. Mi casa es esta, chicos. Seguidme. Seguidme. Emcar y relax. Perdone, es que soy fan. Me ha puesto perdone, tío. Ay, lo siento, lo siento. Puedo, lo siento, pero no. No, lo siento. Lo siento. Me sale fatal hacer estas cosas. De verdad, soy una mala persona. Soy una mala persona. Bueno, a ver. Me está tardando en cargar mi casa cada vez. Tarda más, tío. Y no hay más muebles, eh. Pero ha salido. Ha salido. Ha salido. Ay, ay, ponedlos en medio. Que así, así, así me hace proporción. Vale. El chico a mi lado. ¿Ok? ¿Y dónde está el chico? Se ha perdido. No, no sé. Voy a quitar a la mascota. Ahí está. Se ven muchas cosas para seleccionar y me da mucha rabia. Si ven mil cosas, tío. No me gusta este plano. Mejor venido. Ahí está. Ok, vamos a usar este plano que ya lo hemos usado en varias ocasiones. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Perfecto, chicos. ¿Cómo os llamáis? Que me digan sus dobles. Que quiero saber cómo se llamar. ¡Qué cuqui! Muchas gracias. Gracias, linda. No me oyes, pero gracias. ¡Qué maja! A ver, ¿quién tenemos aquí? ¿Quiénes son nuestros invitados? Me llamo Arturo, dice. Andrea. Perfecto. ¿Edades? ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Qué edades tenéis, lindos? Me encanta la ropa de la chavala, ¿eh? Súper rockerilla. Guau, qué guapa. ¿Con quién estás hablando tú? Desembucha, malandrín. Que tú estás ahí. Digo, ¿qué está hablando este hombre? 25. Ella, 25. La Andrea, 25. Y el otro, 27. Perfecto. Perfecto. Ahora me van a contar a qué os dedicáis. Soy estilista. Ok, qué bonito. Qué guay. Qué guay. ¿A Arturo a qué se dedica? ¡Chan, chan, chan, chan! Yo creo que Arturo es un mafioso y hace cosas, ¿sabes? Cosas de mafiosos. Tiene una cara... Tiene cara como de enfadado, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene cara de enfadado con el mundo. Yo trabajo solo los fines de semana, trabajo en una empresa de perchas. Por eso digo que me encanta Tuk, que es muy cuqui. ¡Ah, claro! Porque es estilista. ¡Ah, muchas gracias! Eh, Andrea se llamaba, ¿no? Andrea. Una empresa de perchas. ¿Y qué hacéis allí? Trabaja los fines de semana en una empresa de perchas, tío. Pero, ¿por qué le pregunta? No sé. ¿Qué van a hacer perchas? Sí, ya. Pero no sé, más específico. A lo mejor me dice, pues mira. Yo qué sé, tío. Es que no sé. Me apasiona. Madre mía. Empresa de perchas, tú, de verdad. O sea, jamás me habría esperado que alguien me diga que se dedica a las perchas. Si visteis la casa, todos son perchas. Yo las diseño. Tenemos varios estilos. ¡Ah, qué guay! Seguro que las diseñas con ayuda de Andrea, que es estilista. ¿Verdad? Hombre, si Andrea es estilista y el otro hace perchas, seguro que ella le dice, oye, pues la podrías hacer así, asá, y salen mejores. No, la verdad que no. Podría ser mejor, la verdad. Uy, uy, uy. Veo aquí el típico roce. No las hace conmigo. Las hago yo por mi cuenta. Por mi zeunta. Perfecto. Vale. ¿Qué les pregunto? Es que, no sé, son como muy sosillos. Veo que el chaval está como muy, muy que no quiere jugar, sinceramente. Espérate, espérate, yo le voy a preguntar. Te doy una pregunta. Acércate, acércate, acércate. Que no se te ve en pantalla. Acércate, ponte la guillita. Sí, voy, voy, voy. Arturo, solo comes arroz. ¿Por qué le dices eso? Tiene cara de estreñido. Porque tiene cara de estreñido. Oh, my God. Está. ¿Cómo más cosas? Está usted estreñido. Oye, te estás yendo fuera. No estoy, la verdad. Es un poco soso, tío. Come de todo, le hago yo la comida. Ok, vale, perfecto. Ok, vale, siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Le voy a preguntar a Arturo, que lo veo como más irascible. Irascible. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos, Arturo? Cuéntame. ¿Cómo surgió el amor entre vosotros? Pues la verdad es que perdí la cuenta hace un tiempo. Oh, what the fuck. ¿Pero qué contestación es esa? ¡Pobrecita, tío! Me sale fatal. Oh, my God. Eh... Eh... Incómodo. Muy incómodo. Esto es muy incómodo. Andrea, ¿tú sabes? Muchacho, estás raro. Deja ya la bromita. No sé el tiempo exacto de una semana a tres años. De una semana a tres años. Oh, my God. ¿Pero esto? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué contestación? Oh, my God. Vale. No sé. No le caes muy bien a mi perro, Arturo. Te pasas mucho. Se está pasando muchísimo este chaval. De verdad. Se está pasando muchísimo. Se lo va a zampar el perro. Llevamos cuatro años. Oh, cuatro años. Es mucho tiempo. Os queréis mucho, ¿no? ¿Qué nos ha preguntado opinión? Eh... Vamos a ver. Estás concursando. Estás concursando. Concursando. Un poco de respeto. En tres semanas hacemos cinco años. ¡Ojo! Este chaval es como súper asquerosillo, ¿eh? No sé yo. No sé yo la siguiente fase que va a pasar porque le veo que no... Tiene cara... Además, me está mirando mal. Además, ¿eh? Bueno, chicos. Bueno, chicos. ¿Por qué creéis que no seríais infieles? En vez de preguntar el por qué Arturo en él se definiré a Andrea, vamos a preguntar el por qué Andrea cree que ella no sería infiel. Con los demás es un poco aburre, pero conmigo es un amor. Ah, bueno, bueno, bueno. Aquí no lo está demostrando. No lo está demostrando para nada. No sé tú qué opinión tienes, Derram, pero a mí me está desubicando. Pero va a comer el perro. ¿Va a comer el perro? ¿El perro dónde está? En la casita. ¿Por qué no? Ah, vale. No serías infiel porque no. Esa es tu respuesta. Maravilloso, Andrea. Dime tú, porque este chico de verdad... Me está haciendo el concurso muy aburrido. ¡Madre de Dios! ¡Qué coñazo de hombre, de verdad! Yo no sé cómo le aguantas, tío. Porque es el hombre de mi vida. ¡Ay, qué bonito, de verdad! Lo amo y lo amaré por siempre. ¡Qué bonito! Por favor. Es que esta chica es tan linda, de verdad. Y este chaval es tan soso. ¡Tan soso! Pasamos a la siguiente fase. Tenéis que llamar a vuestros amigos de Adobni para que venga. ¡Sí, qué ilusión! ¡Qué linda! Y así conoceros un poco más. Si no sois infieles, os daré el perezoso. Yo paso a hacer la siguiente fase. Pues empezamos mal. ¿Por qué no va a hacer la siguiente fase? No entiendo nada. O sea... ¿Pero por qué no la vas a hacer? Andrea, me tienes aburrido ya. No te quiero. Hace mucho tiempo hay otra persona. ¡Lol! No voy a escribir nada. No voy a escribir nada. No voy a escribir nada. ¡Oh my God! Que se apañen entre ellos. No pienso escribir nada en el chat. ¿Qué dices, Arturo? ¡Lol! ¿Cómo le puedo decir eso? Y encima en el programa. ¿Te acuerdas hace dos años en verano a tu prima de Murcia? ¡Arturo! ¡Oh my God! ¡No! ¡Se los está poniendo! ¡Se los está poniendo con la prima! Con mi prima. Pues nos vemos todos los fines de semana. ¡Arturo es un mentiroso! ¡No trabaja en la tienda de perchas! ¡No trabajo en nada! ¡Lol! ¿What? ¿Y dónde saca el dinero? ¡Lol! ¡Maldito mentiroso! ¡Es traficante! ¡Tenías razón! ¡Maldito mentiroso con la prima! Te recuerdo que dejé mi familia y mi trabajo en Madrid por ti. ¡Lol! ¡La piel de gallina, tú! ¡Y me haces esto! ¡Oh my God! Me tiró un neruto el perro. ¿Sí? No he escuchado nada. ¡Buah! Y con mi prima. Dios, 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 Dios. ¡Qué desgraciado! El amor se acabó, Andrea. ¿Qué me estás contando? ¿Pero cómo le puedes hacer esto? ¿Por qué has seguido dos años? ¿Por qué has seguido dos años desgraciado? Todos los fines de semana que estabas trabajando fuera. ¿Tu prime tiene un pelazo? ¿Era mentira? Y es guapísimo. ¡Qué desgraciado y qué desagradable! Ni caso, eh. Ni caso. No le hagas... No le hagas... Ni caso. Es mucho más agradable que tú. Más inteligente. Pero tío, ¿cómo le puedes hacer eso? ¡Madre mía! Pero este tío... Tiene pelos tropajos. Pero tú no le sueltas a tu prima tampoco. ¡Oh my God! Mejor persona. Es que... ¿Cómo que no le sueltas a su prima? Está con su prima sabiendo que está con ella. O sea, la prima también sabe que está con ella. Sí, ya, pero... No sé, tío. Es que no sé. ¡Voy mal, voy mal! Lo doy a la calle. Lo doy al camión. Al lado de ella. Y te dejaré la cara hecha un destrozo por lo que me hiciste. ¿Qué? ¿Qué? Mira, me voy ya pesada. Y se pi... ¡Oh my God! Y se pira. ¡Y se pira! ¡Y la otra se va detrás! ¡Y la otra también! ¡Oh my God! Ya saco el periódico. Lo iba a pegar, ¿eh? No lo sé, tío. No lo sé, pero no quiero comprobarlo. Estoy flipando. Creo que es la primera vez que no pasamos a la segunda fase porque nadie... O sea, ¿what? Ok. O sea, ¿what? En fin, chicos. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Flipándome, daño. Espero que os haya gustado un montón. Que dejéis muchos likes. Si queréis más vídeos disponibles, ya sabéis que lo voy a traer semanalmente. Si leéis mucho amor, a lo mejor intento traerlo más. Espero que os haya gustado. Por todo, os dejo mis redes sociales por pantalla. Ahora mismo seguidme por todos lados. Por mi Twitch, por mi Instagram y por mi Twitter. Y seguid a DeRan también en su Twitch. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Y chao, chao. ¡Adiós! ¡Mua! 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 ¡Mua!